Justo esas vacaciones, Santi estaba trabajando con mi hermano y coincidencialmente nos encontramos en una reunión. Él llegó y se quedó hasta tarde. La reunión fue en mi casa y me dijo, ay, ven, yo te ayudo a recoger, no sé qué, y luego me dijo, ay, podemos salir mañana. Fuimos a comer helado, después a cine, y ahí comenzó nuestra historia de amor. Desde ese día, hablamos todos los días. Ay, Dios. Lo trabajador, eso me enamora todos los días, ese hombre tan trabajador. Demasiado sencillo y el mejor socio para este negocio de la familia. Yo le decía a mi mamá, la mujer que siempre, que siempre soñé así, tal cual, yo nunca me había de ver con ninguna novia, me había sentido lo que siento por Alejandra. Yo le dije, le decía a mis amigos, yo no. Lo que siento por Alejandra yo nunca había sentido. Es una forma, un amor, una, una gana de estar con ella. No, no, no. Muy bien. Bajarme del carro con mi papá, que me acomodé en el vestido y tal, y entonces ya pararme yo ahí y verlo a él así a lo lejos, y apenas se les da mal caminar, ya no hay marcha atrás. Amor mío, recorrí el mundo entero buscándote, lloré, reí, gocé y disfruté de la vida, hasta entender que vivimos en un tiempo donde el amor es pasajero, vacío y superficial, donde pocas personas sueñan con lo duradero, lo permanente y difícilmente con un para siempre. Un caballero como los que ya no existen, un romántico como pocos, uno de esos que te llevan a ver las estrellas, de los que te agarran de la mano al caminar y te invitan a cenar. Y entonces, así quien no se enamora, yo caí redondita. Y por eso, hoy aquí, frente a Dios, nuestras familias y ese gentío, prometo amarte cada segundo de mi vida, a pesar de la lluvia o el verano, la siembra o la cosecha, las risas o el llanto, las buenas o las malas. Prometo con todas las fuerzas intentar hacerte reír, o por lo menos sonreír, aunque el día no sea muy feliz. ¿Cómo olvidar ese 8 de junio que nos encontramos por primera vez? Ese fue el comienzo de esta linda historia y mira ya dónde estamos. Suspiro, así como te ponía en las conversaciones. Me quiero casar contigo porque quiero pasar el resto de mi vida a tu lado. Quiero cumplir mis sueños junto a ti, ayudarte a alcanzar los tuyos. Quiero que Dios nos guíe y nos ayude a caminar por el resto de nuestras vidas. De la bendición de Dios Todopoderoso, Padre y Espíritu Santo, que sientan sobre ustedes y permanecer a los sitios. Y nos ayude a la bendición de Dios Todopoderoso. Y nos ayude a la bendición de Dios Todopoderoso, Sobre todo una familia feliz, sin importar lo económico o material. Ejemplo de unión, felicidad, ejemplo para los hijos. Así me sueño de una familia. Yo le dije lo más importante es que seamos felices. O sea, con lo que tengamos, pero que sepamos disfrutar cada corte, cada momento. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!